Por querer ayudar a su hijo, una mujer de 85 años entregó todo lo que tenía a una banda de delincuentes sin saber que se trataba de una estafa. Además, los antisociales la retuvieron por cerca de 5 horas. Es la historia de una nueva víctima del cuento del tío. Sí, ¿qué pasó? Cuéntenme, dígame. Ya le voy a entregarle un comunicado con su hijo, por favor. Él en este momento tiene parte de mandíbulas fracturadas y las enfermedades comprometidas, ¿ya? Me llamaron por teléfono diciendo que mi hijo había sufrido un accidente. ¿Con quién secuestra el domicilio, señora Alexandra? Sola, estoy sola. ¿Usted es teniente cuánto? Juan Pablo Rojas Villanueva, señora Alexandra. Me dijo que usted tiene joyas, ahí caí. 5 millones en joyas, 680 mil pesos en efectivo y otros 570 mil en distintos artículos tecnológicos y de vestuario. Todo eso entregó esta mujer de 85 años por intentar supuestamente ayudar a su hijo. La señora amada del Carmen se transformó en una nueva víctima del cuento del tío. Hay mucha gente que dice yo, a mí no me pasa esto, pero yo creo que hasta el marido cae. Cayó y por casi 5 horas. La fueron a buscar, se subieron a un taxi antes y había entregado las joyas. El destino del viaje no era otro que una casa comercial, la única en donde ella podía girar dinero en efectivo. El trámite no fue engorroso y tras eso decidieron seguir. Es que ella y sus cómplices querían más. Llegaron a otra tienda y esta señorita comenzó a tomar todo lo que le parecía prudente. Zapatillas, una pelota, ropa y un computador. Tanto derroche terminó llamando la atención. Carabineros, ya estaba sobre aviso de lo que sucedía en pleno centro de Providencia. Un muchachito así, delgadito, peinado así para arriba y con un aros. Me dice, señora carabinero. Uy, si de este carabinero pusiera un lolito. Sí me dijo, aquí me dijo, señora la están estafando. ¿Tú no estafaste a la abuelita? No. ¿Tú no la obligaste a comprar? No. Entonces, ¿por qué le inventaste eso, el accidente a la abuelita? Me obligaron. ¿Qué te obligó? Un amigo. Obligado o no, la formalizaron igual. El delito que se le imputó es el de estafa. A veces incluso este no acarrea penas de cárcel. Pero el caso de Jocelyn Delgado, de 22 años, es distinto. A su haber, ya tenía una condera de 5 años y un día por un violento asalto. Le habían concedido un beneficio que con estos nuevos antecedentes de seguro quedará en nada. Escogen precisamente a personas más vulnerables, ya sean asesoras del hogar o personas de avanzada edad, porque claramente juegan, ¿no es cierto?, con la presión, juegan con el temor. 60 días de investigación en los cuales se buscará establecer a quién corresponden todas las demás joyas encontradas en la casa de Jocelyn, mientras en su hogar la señora Amada asegura que nunca más volverá a caer en el cuento del tío.